Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Al no tener ningún tipo de competición de motor el resto del año El circuito mejora mucho a lo largo del fin de semana Es decir, el viernes no hay prácticamente goma en pista No hay prácticamente ninguna goma Los tiempos son bastante lentos Y por ejemplo el domingo en la carrera A partir de la segunda mitad de carrera Hay muchísima goma en pista Y los tiempos son mucho mejores que lo que eran En la sesión de entrenamientos libres del viernes y también que la clasificación del sábado. Así que eso es una cosa a tener muy en cuenta y de hecho uno de los motivos por los cuales Australia siempre es una carrera tan imprevisible es en primer lugar, porque es evidente que es el primer gran premio de la temporada, no sabemos en qué posición está cada equipo y por otra parte al evolucionar tanto la pista de una forma tan radical a lo largo del fin de semana, hay a lo mejor coches y equipos que funcionan muy mal el viernes con la pista lenta, con la pista deslizante y el domingo en la carrera con mucho más grip, con mucha más goma, pues en los coches tienen un rendimiento muy superior. Así que eso es una cosa que hay que tener en cuenta antes de comenzar a realizar este circuito de Albert Park. Bueno, circuito que además en mi opinión es un circuito bastante exigente, para ser la primera carrera del año es una carrera complicada, es una carrera complicada porque es un circuito urbano, los muros están muy cerca del asfalto, de hecho los muros están al lado del asfalto, pero no solamente eso, no solamente esa posibilidad de accidentes que está presente a lo largo de toda la carrera, sino que es un circuito con una composición totalmente atípica, es un circuito con muchísimas curvas rápidas, un circuito que no tiene pausa en ningún momento, da la sensación de que siempre tienes que estar concentrado, y es un circuito que, salvo la recta principal, no te da en ningún momento un solo respiro. Entonces es un circuito, como digo, bastante exigente para ser el circuito que abre la temporada de cada mundial. Bueno, vamos a ver aquí una panorámica de la recta de meta, la recta principal, os la enfoco desde la parte inversa, es decir, esto no es lo que ven los pilotos, los pilotos ven donde estamos nosotros, sería a la inversa, pero os pongo esta perspectiva porque quiero que os deis cuenta, y es una cosa que normalmente no se aprecia en televisión, de que esta recta de meta está en ligero descenso, está en ligero descenso, de hecho, si os fijáis bien, se aprecia un poquito, hay un desnivel descendiente, y diréis, bueno, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, esto tiene muchísima importancia, ¿por qué? Porque al estar en descenso es, en primer lugar, más fácil corregir una mala salida, es decir, hay un poco más de grip, es más fácil conseguir velocidad, y por otra parte, y ocurre muchísimo en Australia, es una de las explicaciones, hay muchos coches que llevan pasados totalmente, llegan pasados a la primera curva, a la primera frenada, ¿por qué? Pues porque venimos en descenso, entonces eso engaña mucho, ¿de acuerdo? Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque la salida de Australia siempre suele ser bastante complicada, y suele haber muchos, muchos toques en la primera curva. Primera curva que veis ya aquí, es una curva, pues bastante cerrada, a derechas, una curva bastante cerrada, se toma normalmente en segunda, y es una curva en la cual suele haber muchos incidentes, también porque es una curva estrecha, en los veintitantos coches que están en pista, no entran todos por esa curva, ¿de acuerdo? Entonces aquí depende mucho de la prudencia, de la agresividad que tenga cada piloto, y cuál es el problema, que como está en la primera carrera del año, y nadie tiene nada que perder, pues la gente suele arriesgar un poquito más de lo habitual, y por eso en esta primera curva de Australia suele haber bastantes incidentes. Esta es la segunda curva, que se llama Brabham, y es una curva que viene justo a continuación, de hecho es que la primera curva en Australia, para ser correcto, sabría que decir que es una curva enlazada, es una chicane, ¿de acuerdo? La curva 1 y la 2 están enlazadas, es una chicane lo primero que nos encontramos aquí en Australia. Y esta curva es importante, es importante salir bien de ella, porque da acceso a una recta bastante larga, que no es tan larga como la recta de meta, pero casi, es una recta de bastante longitud, y que da acceso a una frenada que es la más fuerte, prácticamente del circuito, que es la frenada de la curva número 3, y en esa frenada yo diría que está el punto más claro de adelantamiento del circuito. Es el punto, yo creo, más claro de adelantamiento de todo el circuito de Albert Park, porque la primera curva, que normalmente suele ser a final de recta de meta, donde más opciones hay de adelantar, el problema que tiene es que no es una curva con una gran frenada, de hecho, como digo, la curva 3 tiene más frenada que la 1. Lo único que ayuda en la recta de meta, y por eso hay algún adelantamiento que otro, es que ahí es la zona de DRS, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, siempre se consigue un poquito de velocidad extra, y esa es la razón por la cual hay adelantamientos. Pero el punto de adelantamiento clave es este, curva número 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues la curva número 3, además, tiene una cosa que hay que tener en cuenta, es un punto conflictivo del circuito, porque es muy fácil pasarse de frenada en esta curva número 3, venimos de una recta muy larga, sueles estar a veces en pelea con otro piloto, que estás luchando por posición, y en el momento que te pases un poquito de frenada en esta curva número 3, te vas directamente a la gravilla, ¿vale? Te vas fuera de pista totalmente. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues a continuación, justo a izquierdas, tenemos la curva que se llama GELAS, que bueno, es una curva no demasiado complicada, porque además tiene mucha salida, con lo cual es la típica curva que si te vas un poquito largo, no hay ningún problema, porque tienes asfalto de sobra para recuperar la trazada, ¿vale? Ahí no hay, la verdad, ningún tipo de conflicto. Curva número 5 es a derechas, ahí os pongo esa perspectiva, es esa curva que se intuye al fondo. Esta curva es Whiteford, y es una curva peligrosa, es una curva muy peligrosa. De hecho, es una curva que si te la tomas con demasiada confianza, porque es una curva rápida, se suele tomar en quinta, pues es una curva que puede hacer que te vayas directamente a la hierba, y cuando te vas a la hierba, el coche pierde el control completamente, los muros están muy cerca. Recuerdo algún accidente fuerte a la salida de esta curva número 5 a lo largo de los años, y es uno de los puntos también importantes de este circuito de Albert Park. Y llegamos con esto a la curva número 6, Albert Road, que precisamente es el punto en el que termina el primer sector, ¿de acuerdo? El primer sector de Australia llega justamente hasta aquí. Y bueno, pues es una curva también importante. Aquí también se ha visto alguna que otra vez adelantamiento. No es muy habitual, ¿de acuerdo? No es habitual, pero sobre todo a final de carrera, con problemas de neumáticos, suele ser bastante típico que haya algún intento de adelantamiento aquí en este final del primer sector, en esta curva número 6, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí tenemos la curva número 7, que es marina, una curva ligera a izquierdas. Ahí tenemos esos camioncillos, ¿eh? Es la curva número 7, y es una curva, pues bueno, muy ligera, que realmente no tiene tampoco mucha trascendencia. La que sí tiene trascendencia es la siguiente, la curva número 8, que es lauda, en honor al campeón del mundo, a Niki Lauda. Y esta curva es una curva muy larga, a derechas. Es una curva que se prolonga durante bastantes metros, hacia derechas, y es una curva en la cual, pues, muchas veces se ven peleas, ¿no? Rifirrafes entre distintos vehículos que están ahí mano a mano, y es importante la curva porque, precisamente, otro de los puntos clave de adelantamiento de este circuito de Albert Park es esta curva número 9, que vuelve a ser una frenada bastante fuerte, y venimos de una recta bastante larga. No es una recta solamente, sino que la curva lauda, como digo, es una curva rápida, y se puede tomar a fondo, y por eso, pues, en esta curva número 9, los coches llegan bastante subidos, y suele haber algún que otro intento de adelantamiento. Y aquí llegamos a otra de las partes clave del circuito, una de las partes más importantes, que es este inicio, esta curva número 10, que comienza aquí, una curva número 10, que se podría decir que es lo contrario de la oda, es una curva muy prolongada a izquierdas, y es una curva en la cual, para hacer la trazada correcta, hay que pasar cerca del muro, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace que también, pues, se corra cierto riesgo, y alguna que otra vez también se ha visto ahí algún toque con el muro en esta curva número 10. Y llegamos a la curva número 11, que es esta que veis aquí en pantalla, que queda enlazada automáticamente con la número 12, que es White, y esto es una especie de chicán, no es una chicán exactamente porque hay un pequeño trozo de recta entre medias, vamos, a lo mejor hay 20 metros de recta, pero solamente por eso ya, yo creo que no se le debe considerar chicán, y esta curva número 11, junto con la 12, es un punto absolutamente crítico, es un punto crítico de este circuito de Albert Park, porque hay que trazar, esta se supone que es la curva, yo creo que esta es la curva más difícil de todo el circuito de Albert Park. Esta combinación de la 11 y la 12, esa salida de White, es la más complicada de Albert Park, y de hecho aquí sí que es cierto que en la salida de White, en la salida de la 12, hay muchísimos incidentes, muchísima gente que se va afuera, hace años aquí había gravilla, ahora hay AstroTurf, entonces el AstroTurf, bueno, te penaliza con un par de décimas, pero yo siempre he sido más partidario, lo he dicho en alguna ocasión, de que haya gravilla y que se penalicen un poco más los errores de pilotaje, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto da acceso a una mínima curva, que muchísima gente ni siquiera lo considera curva, que se llama Hill, que es una curva de, bueno, una curva inexistente prácticamente, que de hecho, pues nosotros no lo vamos a considerar curva tampoco, ¿de acuerdo? Cuando se habla de este circuito de Albert Park se dice que tiene 16 o 17 curvas, bueno, pues eso es en función de si se considera o no curva esta de Hill, la número 13. Y bueno, pues aquí ya sí llegamos a Ascari, curva número 13, para nosotros ahora sí, en la cual veis ahí ese vehículo tomándola. La curva de Hill sería la que se veía al fondo, como podéis ver. Y esta curva número 13 también es un punto de adelantamiento, porque si en la salida de la 12, en la salida de White, no se ha trazado bien, te has ido al AstroTurf, pues claro, puede que venga detrás un coche que venga con mejor velocidad que tú, que haya salido mejor de la 12, y por tanto esta curva número 13, sin ser tampoco una frenada demasiado fuerte, esta de Ascari, pero sí puede ser un punto de adelantamiento. De hecho, aquí se ha visto también, a lo largo de los años, algún que otro adelantamiento, en esta número 13. Y bueno, ahí veis una perspectiva de la número 14, desde el aire, que es la curva Stewart. Es una curva, pues con un ángulo de trazada bastante similar a Ascari, aunque la salida es distinta. La salida es buscando completamente el piano, el exterior de la pista, y es una curva también importante. En Albert Park, estoy diciendo todo el rato curva importante, pero es que hay demasiadas curvas importantes. Casi, casi cada curva en este circuito tiene mucha importancia, ¿vale? Porque te lleva a una pequeña recta, o te lleva a una mejor posición en caso de salir bien de ella, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, últimas dos curvas del circuito. Aquí tenéis desde la grada, ¿eh? Que foto más bonita, tomada desde la grada. Curva número 15, Sena. Esta curva es una de las más importantes del circuito, ¿veis? Como vuelvo a decir lo importante. Pero no, esta sí que es verdad que yo diría que es la curva más importante del circuito, porque es una curva muy deslizante, es una curva que desliza muchísimo, que tiene muy poco grip, sobre todo si está la pista mojada, cuando está lloviendo aquí en Albert Park, cuando caen cuatro gotas, esta curva es complicadísima. Y es una curva muy importante porque es la que inicia la trazada hacia la recta de meta, que es donde vamos a alcanzar a final de recta el punto más alto de velocidad del circuito. Por tanto, esta curva 15 hay que trazarla perfectamente y tomar una buena salida hacia la curva número 16, que es esta que veis aquí. También foto desde la grada, no os quejaréis. Una foto muy bonita, la verdad. Y esta curva se llama Prost. La 15 Sena, la 16, Prost. Y bueno, pues, es una curva, bueno, que ya digo, también importante porque es la que, evidentemente, te da la trazada definitiva hacia la recta principal, hacia la recta de meta. Pero yo diría que es incluso más importante la salida que se tenga de la curva número 15 para ver cómo encargas esta número 16 y ya, por consiguiente, para ver cómo encargas la línea de meta que ya veis ahí al fondo también de esta misma foto. Así que, bueno, este es el circuito de Albert Park. Estas son las 16 curvas que tiene. 17 si consideramos a Hill como una curva también. Y veis que es un circuito complicado. Es un circuito que tiene muchos puntos importantes, muchos puntos críticos, varios puntos de adelantamiento. Ninguno realmente, claro, no hay ningún punto de Australia que se pueda decir aquí es punto de adelantamiento seguro. Pero sí que es cierto que hay 3 o 4 sitios en Australia en los cuales se puede intentar tirarle el morro al ribar, tirarle el coche. Y por ese motivo, pues, es una carrera en la cual nunca te puedes dormir. Siempre tienes que estar concentrado. Por ejemplo, en Mónaco, que es un circuito urbano, pues sí, es exigente en cuanto a lo técnico, pero aquí en Australia, en Albert Park, quizá técnicamente, es casi igual de complicado que en Mónaco y encima en cualquier momento, como tengas un coche detrás echándote el aliento, te pueden meter el coche, el morro fácilmente en cualquier curva. Así que bueno, este es el análisis del circuito, espero que os haya gustado y ahora vamos a ir como siempre con la clasificación y la carrera a 5 vueltas. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos ya dispuestos a salir a pista por primera vez en esta temporada 2014. Está aquí, hombre, se nota la emoción en el ambiente, ¿no? Aquí dentro del box. Y bueno, en esta sesión de clasificación, cuando la termine, pues haremos lo que hacíamos también el año pasado, haremos una pequeña porra y os diré mi pronóstico de lo que creo que va a ocurrir en esta primera carrera del año. Que bueno, voy a decir cualquier locura, cualquier cosa, porque realmente esto lo estoy grabando a jueves por la tarde y ni siquiera sé pues cómo van a funcionar los vehículos en la sesión de libres. Vosotros supongo que cuando veáis este vídeo pues sí que habréis visto ya por lo menos o sabréis cómo han quedado los libres y por tanto pues tendréis un pronóstico un poco más fiable. De todas maneras, en esta pretemporada lo que se ha dicho en resumen es que los Mercedes son muy fuertes, en general todos los vehículos con motor Mercedes son muy fuertes, pero sobre todo especialmente el equipo Mercedes y los equipos con motor Renault son un desastre y en concreto Red Bull se ha dicho que tiene muchos problemas. Yo no sé si creérmelo mucho, ya uno es escéptico con el tema Vettel, ya uno se piensa que están jugando al despiste siempre, pero parece ser que sí, que es cierto que Red Bull ha tenido bastantes problemas y de hecho Vettel ha rodado muy pocos kilómetros en esta pretemporada. Y Ferrari pues intermedio, ni muy bien ni muy mal, más o menos pueden estar en las posiciones de arriba, pero no van a ser de entrada tampoco los favoritos para ganar carreras. Pero como digo, esto hasta que no sea la carrera del domingo no se va a tener nada en firme y este año 2014 lo que sí que hay es muchísimos cambios en el reglamento, pero no en el reglamento de carrera, sino en el reglamento a la hora de diseñar los monoplazas y también pues os comentaré un poco algunos de los cambios más destacados que hay, no todos porque es que hay muchos cambios, seguramente esta es la temporada de toda la historia de la Fórmula 1 con más cambios del año anterior al siguiente, así que bueno, comentaremos simplemente lo más destacado ya poco a poco, iremos también viendo todos cómo ocurren las carreras, cómo reaccionan realmente los monoplazas, se ha dicho mucho que la fiabilidad va a ser un problema en este año 2014, por lo menos de inicio, vamos a ver, como digo, hasta que no se vean esos primeros entrenamientos libres, la clasificación, la carrera, no vamos a saber si realmente es cierto o si esto es todo una milonga, así que bueno, vamos a ver, vamos a poner neumático blando, este año por cierto ya tengo volante, vamos a ver también qué tal me adapto yo al volante, y carga aerodinámica para este circuito de Albert Park, bueno, la vamos a poner media porque fijaos aquí en el dibujo del circuito, veis que solamente hay dos rectas medianamente destacadas que son la recta de meta como os comentaba en las fotos del circuito y la recta que hay antes de la frenada de la curva número 3, pero no son rectas suficientes como para que esté justificada una carga aerodinámica baja, para que el coche corra más en recta, sí, corre más en recta pero luego en curva vas mucho más despacio, el coche derrapa más, entonces vamos a poner una carga aerodinámica media, que de hecho es la que hay puesta por defecto, tampoco tiene sentido una carga aerodinámica alta para que el coche vaya muy bien en curva, porque eso sobre todo es para circuitos con curvas más cerradas, como por ejemplo Mónaco, Ungaro Ring, aquí, como hay mucha curva rápida, pues nos interesa una carga aerodinámica como digo, media, así que bueno, vamos a ir a la pista, vuelta lanzada, voy a poner yo los auriculares, con vuestro permiso que siempre, ayuda mucho el sonido también para, bueno, de hecho que si no escuchas a tu monoplaza no tienes nada que hacer, ¿no? vamos a ver, vamos a salir aquí a pista, a ver qué tal va esto, vamos a ver, de momento ahí veo que Vettel ha marcado ya el mejor tiempo, bueno, esto es lo que pasa que claro, no es el juego de este año, por tanto, los cambios en el reglamento no están aplicados a la hora de pilotar, pero bueno, da igual, si esto es por echar aquí el rato, como digo siempre, ya lo sabéis vosotros, si acaso cuando se pase un poco de tiempo supongo que saldrá algún mod de estos para R-Factor o algún juego de estos de carreras de este Mundial 2014, entonces pues bueno, también por tener los equipos reales, ¿vale? porque este año ha habido muchos debutantes, hay muchos debutantes, hay también muchos pilotos que han cambiado de equipo, entre ellos Pitufo Massa que por fin ya nos hemos quitado el lastre de Felipe Massa en Ferrari, vamos a ver si con Raikkonen tenemos un equipo más competitivo, podemos desarrollar mejor el coche, vale, vamos a ver por aquí, esta es la curva 5, o sea, perdón, sí, la que os comentaba que se toma en quinta, que es una curva peligrosa, vale, aquí lo que voy a notar mucha suavidad este año, en curvas rápidas el año pasado no pude activar el DRS con confianza, porque claro, ¿cuál era el problema? Enriqueardo, quítate, el problema era que en curvas rápidas como esta por ejemplo, aquí tengo el DRS abierto, si no trazas de forma suave, que eso con el volante sí que lo puedes hacer, pero el año pasado que sabéis que jugaba con el mando, pues claro, no podías trazar con suavidad en curva rápida, entonces, si abría el DRS me arriesgaba a pegarme la gran hostia, entonces bueno, este año el DRS seguramente en clasificación lo voy a poder utilizar mucho más, lo cual quiere decir que seguramente en clasificación vamos a ir bastante bien esta temporada aquí en el juego, ya veremos, pero yo creo que sí, vamos allá, esta es la curva 15 que os decía que es muy deslizante, bueno, eso dicen, yo nunca he pilotado aquí en Albert Park en la realidad, así que bueno, pero sí, que dicen todos los pilotos que es una curva muy deslizante, así que bueno, nos lo creeremos, ¿no? Bueno, de momento nos ponemos quintos, que no está nada mal, vamos a seguir aquí rodando un poquito, vamos a abrir aquí el DRS, aquí en este tipo de, veis, todas estas, que miedo, pero esto si en el volante no podría abrir ahí el DRS, porque no me fiaría con el mando, no me fiaría de abrir el DRS en una curva como esa, se te puede ir el coche fácilmente, bien, oh, cuidado aquí que nos vamos a la hierba, os lo he dicho, os lo he dicho en el mapa, os he dicho, en esta curva hay mucho peligro, los vehículos se van mucho, bueno, pues ahí lo habéis visto vosotros mismos, vamos a guardar el que es que nos queda para salir a la recta de meta con buena velocidad, bien, ahí está bien, aquí abrimos ya el DRS, nos lo podemos permitir, pero es por eso, porque la trazada es suave, veis, aquí que leves el giro, claro, esto nos va a venir muy bien este año, bien, esta es la curva de Wai, la salida complicada de la 12, hay que buscar ahí todo el piano, pero con muchísimo cuidado de no irte a la hierba, bien, uf, cuidadito ahí, uf, que miedo da en Australia cuando te vas al límite del piano, ahí casi que se nos va el coche, metemos aquí Kers a tope, bueno, vamos a ver, esta frenada de la 3, importante, hombre, pitufo, que tal, ya nos ha roto la vuelta, el tío, ya nos ha roto la vuelta, Felipe Massa, bueno, volvemos al box, vamos a ver, vamos a cambiar, neumáticos, uf, quedan solamente 5 minutos, vamos a poner un juego nuevo de blandos, para el tiempo que queda, ahora mismo estamos sextos, bueno, estamos ahí en la pelea, la nuestra es con neumático nuevo, aquí es donde podemos realmente marcar las diferencias, vamos a ver, no tenemos tráfico por delante, parece, menos mal que los ingenieros han estado ahí vivos, vamos a ver, bien, bien, no, pero se nota más suavidad en general, noto yo bastante más suavidad, por supuesto, como es lógico, venga, vamos allá, ahí está, curva 1, curva 2, buscando la salida hacia el piano, ahí está, poquito de Kers aquí, para llegar con más velocidad final de recta, aquí tenéis la finalidad de la curva número 3, este va a ser un punto de muchísimos adelantamientos, ya lo vais a ver, aquí tenemos la curva número 4, que como os decía, tiene bastante salida aquí a derecha, si os equivocáis, pues no pasa nada, curva número 5, muy peligrosa, ahí buscando el piano, perfecto, metemos un poquito el DRS, llegamos aquí a la frenada de la número 6, aquí también al primer sector, llegamos a este punto en el cual curva leve izquierdas, derechas, curva número 8, lauda, abrimos el DRS, aquí de momento no abrimos Kers, llegamos a esta frenada de la nueva, aquí también, como os decía, puede haber algún que otro adelantamiento, hay un piloto que es Cartikeyan, que por favor que se quite de en medio, curva número 10, abrimos DRS, aquí hay que buscar la trazada abriéndose hacia el muro, ahí lo tenéis, y aquí llegamos a esta curva, tan difícil, la 11, con la salida a la 12, white, abriendo el ángulo, hacia el piano, intentando sobre todo, pues no irse a la hierba, que es lo complicado, y aquí vamos a llegar a la curva número 13, Ascari, curva de derechas, intentamos buscar una buena salida, que en mi caso, pues no lo he hecho bien, no lo he hecho bien, lástima, y vamos muy bien en la vuelta, 14 número, curva 14, Steward, aquí llegamos a la 15, que es Senna, curva como os decía, muy deslizante, curva muy lenta también, importante la salida hacia la 16, buscamos el ángulo, y salimos ya hacia recta de meta, buscando el piano, abrimos DRS, metemos todo el que es que nos quede, y a ver qué tiempo hacemos, no, es que hemos cometido un error, vamos a tener que intentarlo de nuevo en esta, y lo malo es que salimos aquí con tráfico en pista, creo yo, y a Eric Bernier, que para pegarle una hostia, para pegarle una hostia a Bernier, bueno, volvemos al box, yo creo que ya no nos da tiempo a marcar otra vuelta, creo que no nos va a dar tiempo a marcar otra vuelta, efectivamente se ha acabado el tiempo, bueno, ya está, bueno, salimos sextos, que está bastante bien de todas maneras, bueno, pole para Bruno Senna, por cierto, relativo a los Williams, nos va a venir muy bien esto, porque, quiero comentaros un poco, bueno, vamos a dar a continuar, por cierto, bien, ahí está Fernando, muy bien, bueno, que, relativo a, relativo a esto de, del reglamento, sobre todo, las conclusiones son que, motores Mercedes van muy bien, motores Renault van muy mal, y los motores Ferrari, ni bien ni mal, normal, ¿vale? Entonces también, aparte del motor, va a influir mucho la aerodinámica, pero una cosa fundamental de esta temporada que se avecina, de esta temporada 2014, es que, ya no va a ser tan influyente la aerodinámica, es que los últimos 10 años, la aerodinámica en la Fórmula 1 lo ha sido todo, Red Bull ha ganado sus mundiales, por tener la mejor aerodinámica, lo que va a ocurrir a partir de este año, con el cambio de reglamento, con esos cambios del motor, que sabéis que reduce la cilindrada, a unos V6, es un motor, de hecho es un motor, yo no sé si habéis visto algún vídeo de estos de pretemporada, los motores no hacen ningún ruido, o sea, comparados con el ruido que hacían antaño, son motores muy silenciosos, que eso habrá gente que le gustará, habrá gente que no le gustará, a mí es una cosa que particularmente, me da un poco igual, yo creo que lo importante se tiene que ver en la pista, me refiero que bueno, si las carreras son divertidas, eso de que los motores suenen más o menos, va a dar igual exactamente, y bueno, sobre todo, ese cambio en la cilindrada, también hace que, se vayan a romper, muchos más motores este año, se supone que el límite, de revoluciones por minuto este año, es 15.000, pocos equipos van a llegar a las 15.000, ¿por qué? porque no va a ser productivo, el hecho de tener más revoluciones, no significa que tu coche vaya a ser más competitivo, vaya a tener más rendimiento, más potencia, eso no tiene nada que ver, es uno de los factores, pero no es el único factor, ¿vale? lo que influye es el par, que te dé el motor, bueno, estos son temas técnicos, no nos vamos a meter en ello, pero que en resumen, a lo que quiero llegar yo, una diferencia muy importante, entre este año y el anterior, va a ser que este año, vamos a ver roturas de motores, vamos a ver problemas de fiabilidad, la parte electrónica de los coches, va a tener una importancia tremenda, por eso os decía, que no solo la aerodinámica, va a ser lo importante, también otras cosas, porque, por ejemplo, a nivel electrónico, hay un dispositivo, que yo la verdad, esto no sé cómo va a funcionar, tengo muchísimas ganas de ver los libres, y la clasificación y todo, porque no sé cómo va a funcionar, este año, el reparto de frenada, lo decide, un dispositivo electrónico, que va a llevar incluido, el vehículo, entonces, ese dispositivo, es el que calcula, en función de unos parámetros que toma, cuál es el mejor reparto de frenada, y claro, cuál es el problema, que se está diciendo, que ese dispositivo a veces falla, con lo cual va a ocurrir, que en algunas curvas, ese dispositivo, no va a calibrar bien, cuál es el mejor reparto de frenada posible, y te vas a encontrar, con una situación, en la cual vas a tener que reaccionar, sobre la marcha, es decir, este año va a haber, menos fiabilidad, muchos más problemas de roturas, de todo tipo, más errores de pilotaje, más errores mecánicos y técnicos, y sobre todo, también una cosa muy importante, que también quiero ver, cómo se gestiona, hay un cambio, en el reglamento, del consumo de combustible, no sé ahora mismo, cuál es la carga, no sé si lo tenía por ahí apuntado, no, creo que lo había apuntado, pero, este año, no sé si son 120 kilos, puede ser, bueno, que hay menos gasolina, para completar las carreras, claro, los motores son de menos cilindrada, de menos potencia, pues lógicamente, consumen menos, pero aún y así, el límite que han puesto, es un límite bastante estricto, se está diciendo ya, que va a haber muchos, muchos equipos, que van a tener problemas, para llegar a final de carrera, en estas primeras, en estos primeros grandes premios, porque el consumo de combustible, es muy reducido, y, aparte de eso, que bueno, al fin y al cabo, pues en el momento, que los ingenieros sepan echar cuentas, dicen, bueno, pues ya está, pues este es el consumo, claro, va a haber una cosa muy importante, que no todos los motores, consumen igual, a lo mejor los motores, Renault, que se dice que van a tener problemas de fiabilidad, a lo mejor los motores Renault, tienen un mejor control del consumo, con lo cual, pueden tirar, de forma más agresiva, es decir, va a haber un montón de factores involucrados, pero aparte de eso, también hay un límite, de consumo de combustible, por hora, que yo la verdad, eso, no sé cómo va a funcionar, no tengo ni idea, pero sé que hay dos límites, un límite de combustible, para la carrera completa, y otro límite de combustible, por hora, no tengo ni idea, ya digo que esto, hay que ver cómo funciona, hay que ver cómo va, y hay que ver los equipos, cómo lo gestionan, pero de entrada, hay muchísimos parámetros nuevos, muchos pilotos que debutan, en equipos nuevos, y muchos pilotos novatos, con lo cual, estamos ante una temporada, totalmente atípica, puede pasar cualquier cosa, y con esto que os comentaba, del combustible, puede ocurrir, que en una carrera, un piloto vaya décimo, a falta de 20 vueltas, para el final, y a lo mejor, si él se puede permitir, un final de carrera, con un mapa de consumo de combustible, más agresivo, porque han podido consumir menos, pues a lo mejor, ese tío le mete, tres segundos por vuelta, a los demás, en las últimas vueltas de carrera, es decir, que va a ser una cosa, absolutamente impredecible, y yo tengo muchas ganas, de que empiece, bueno, dentro de todo este caos, pronóstico, aquí llega la parte complicada, ¿qué pronóstico? Bueno, pues yo voy a decir, que, bueno, por cierto, todos estos problemas, imaginaos si encima hay lluvia, se van a multiplicar por 100, pero bueno, lo digo porque he visto que había alguna que otra posibilidad de lluvia, este fin de semana, en Albert Park, que ya es lo que faltaba, pero bueno, mi pronóstico, bueno, lo único que se ha visto en pretemporada, es que los Mercedes, son los vehículos más fuertes, son el equipo más fuerte, con diferencia, entonces voy a decir, pole, Lewis Hamilton, pole, Lewis Hamilton, y en carrera, voy a decir, eh, Victoria, Lewis Hamilton, segundo, Nico Rosberg, y tercero, Fernando Alonso, porque yo siempre, bueno, además Ferrari parece que es de los equipos que está relativamente bien, sobre todo han demostrado esta pretemporada, que es uno de los equipos más fiables, y eso va a ser muy importante, porque ya se está diciendo, que a ver qué pasa si el domingo, a ver si hay 10 coches que terminen siquiera la carrera, vamos a ver qué ocurre, ¿no? pero que yo voy a decir, los dos Mercedes 1-2, porque parece que son el equipo más fuerte en esta pretemporada, y tercero, Fernando Alonso, pero vamos, que igual gana la carrera el domingo, vete a saber quién gana la carrera el domingo, ¿no? Cualquiera puede ganar la carrera el domingo, pero voy a decir eso, pole Hamilton, Victoria Hamilton, segundo Rosberg, tercero, Alonso, como hacíamos el año pasado, estáis más que invitados, a dejar vuestros pronósticos, ahí en los comentarios del vídeo, este año voy a intentar llevar un seguimiento de los pronósticos que hacéis, ¿de acuerdo? Y si acaso, pues a final de temporada, si alguien ha acertado mucho, pues incluso darle algún pequeño premio, alguna pequeña cosilla, ¿vale? Hombre, más que nada por tal de premiar a la gente que participa, y que se anima a dejar ahí sus comentarios en el vídeo, ¿de acuerdo? Así que bueno, chavales, vamos allá, vamos allá, nos he visto cómodos, nos he visto cómodos en clasificación, pero tengo una duda, que es que me he dado cuenta, porque ha habido, bueno, he tenido que abortar dos veces la vuelta, una me he chocado y la otra directamente, se nos ha metido más en medio, en esa vuelta en la que se nos ha metido más en medio, estábamos en nuestra tercera vuelta, y he notado que el coche tenía problemas para frenar, lo digo porque no tengo claro, no sé qué hacer, no sé si meter el blando o el medio, porque son cinco vueltas, es cierto que son pocas vueltas, pero no me fío, no me fío, bueno, lo vamos a dejar así, vamos a pista, vamos, bueno, son cinco vueltas simplemente, desde aquí un poco sabéis, que no se pretende ser realista, ni nada, simplemente esto es cuestión de pasar un buen rato, a mí lo que me gusta es hablar de Fórmula 1, ya lo sabéis todos los que estáis por aquí desde hace tiempo, y bueno, pues esto es una excusa, para calentar un poquito motores, para meter ahí el ambiente en el cuerpo, y bueno, pues lo dicho, sobre todo intentaré también próximamente, a ver si sale algún mod, que esté chulo para R-Factor, con las reglas de la temporada 2014, con el sonido de los motores, y también con los pilotos, en cada equipo correspondiente, bueno, esto ya se ha terminado, se ha terminado la espera, vamos allá, muchísima suerte, vamos a ver si salimos bien, venga, metemos el Kers a tope, vamos a ver, no hemos salido mal, no hemos salido mal, no hemos salido mal, guardamos ahí un poquito de Kers, que he visto que hemos salido bastante bien, para la frenada de la 3, venga, vamos allá, vamos a meter aquí ahora, el Kers que nos queda, bueno, vamos ahí, hasta luego, Hamilton, venga, buenísima, vamos allá, bien, ahí, esa curva 5, la hemos pillado casi a fondo, nos la hemos pillado a fondo, en clasificación, ahora en carrera, nos metemos ahí en la 5 a fondo, claro que sí, como tiene que ser, bueno, se están pegando tortas ahí, Button y Senna, eh, Senna, cuidado que puede ralentizar el ritmo de carrera, porque claro, son Williams, y los Williams en este juego, no creo que sean tampoco los coches más competitivos precisamente, a ver si le metemos el coche a Button, no, cuidado que nos vienen por detrás también, que nos quieren pegar el hachazo, bueno, Button, que se ha comido ahí esa curva número 10, yo creo que aquí le podemos pegar el hachazo, a ver si hay oportunidad, no, de momento vamos a tener que esperar un poquito, venga, ahí buscando el piano, tranquilamente en esta primera vuelta, por lo menos, ya hemos ganado suficientes posiciones, no vamos a cometer ahora ninguna locura, vamos a ir con calma, mierda, cuidadito, esa curva número 13, Ascari, me he equivocado ya un par de veces también en clasificación trazándola, vamos a ver, bueno, estamos sin Kers, cuidado, viene Hamilton con ganas de venganza, es lógico, es lógico, vamos a tener que utilizar Kers para defendernos, nos están viniendo muy cerca, vamos a tener que utilizar ahí un poquito de Kers, ahí estamos, curva número 4, gelas, la salida, como decía, hacia la parte derecha es bastante amplia, curva número 5, Whiteford, ya estoy notando problemas en los neumáticos, me cago en la leche, estamos solamente en la segunda vuelta, ya estoy notando problemas en los neumáticos, venga, vamos allá, tendría que haber puesto el medio, tendría que haber puesto el medio, pero bueno, ahora ya, muy fácil hablar, viene ahí esa curva, estamos en la 10 ahora, esta curva izquierda, que tiene una doble trazada, se podría decir, esta es la principal de todas maneras, salida de la 12, número White, aquí, eso es, buscando el piano, perfecto, bueno, ahí estamos, bueno, Senna nos beneficia ahí, otra vez fuera en Ascari, joder, cago en la leche, curva más mierdosa, joder, estamos ahí yendo fuera todo el rato, bueno, bien, ahí me he guardado un poquito de Kers, para la recta de meta, porque Hamilton mira el tío con ganas de, y además, igual Hamilton tiene DRS, bueno, Senna nos está haciendo un favor, porque Senna está haciendo, que de momento no se escape, porque si Baton fuese en cabeza, seguramente ya se habría escapado, de hecho, veis que la vuelta rápida la acaba de hacer Michael, bueno, Michael Schumacher, que está en este juego como es lógico, ya lo sabéis, venga, bien ahí, eso es, perfecto, bueno, Senna está ralentizando la marcha muchísimo, eso, eso me gusta, bueno, bien, ahí salimos hacia la curva número 7, Marina, curva número 8, Lauda, Hamilton, que viene muy cerca de nosotros, pero de momento le mantenemos ahí a raya, ahí estamos, no, sobre todo lo que sí noto yo, es mucha más suavidad en el control, como es lógico, no, acostumbrado a estar el año pasado todo el rato, con el mando, pues la verdad es que con el volante, se gana mucho, y bueno, bien, ahí estamos, hostia, que hostia, la madre que parió a Hamilton, ahí sí, mierda, cuidadito aquí, cuidado que está esto, está esto puntiagudo, bueno, tenemos que, vamos a poder abrir DRS yo creo, así que habrá que intentar aprovechar el DRS para meterle el latigazo a Hamilton, a ver si se la devolvemos, buenísima, buenísima ahí, buenísima, ¿te ha gustado Hamilton? Claro que sí, hombre, esa, esa, esa es buena, esa es buena, esa es buena, mierda, no, bueno señores, se acabó la carrera, se acabó la carrera, vaya inicio de mundial, eh, oh, qué lástima tío, qué lástima, qué lástima, qué lástima, bueno, pues ya está, estaba aquí un poquito mirando como ha terminado todo, ha sido una lástima, pero bueno, oye, es la primera carrera, de todas maneras, aquí se trataba un poco de pasarlo bien, de echar el buen rato, y nada, pues sencillamente eso, que os animo a que dejéis vosotros en los comentarios vuestro pronóstico, de acuerdo, cómo veis vosotros este arranque del mundial, y eso pues, que dejéis vuestro pronóstico de cara a la carrera, cómo creéis que va a quedar la cosa, de acuerdo, así que bueno, oye, lo dejamos aquí, espero que os hayáis pasado un buen rato aquí con el vídeo, que bueno, sobre todo que disfrutéis del fin de semana, sabéis que la carrera es domingo, 7 de la mañana, hora española, o sea que toca madrugar, de acuerdo, así que nada, seguimos viéndonos mañana por aquí por el canal, un abrazo gente, hasta luego.